Amigas y amigos de Cartago, una movida urgente que tiene que ver con el conflicto de salud. Es muy convocante, ha tenido un nivel de adhesión, casi una olor a pueblada. Para los que están afuera de Neuquén, están prácticamente cortados todos los accesos a Vaca Muerta. Hoy el mundo empresarial, a través de sus medios de comunicación, ya ha pedido una encubierta acción gubernamental. No se animan a decirlo, pero les sale la espuma de la boca por pedir que intervengan y liberen las rutas. Como dicen ellos, liberar el sentido de que pasen las mercancías. Lo cierto es que el reclamo de salud ha no solamente obtenido un nivel de legitimidad muy alto, sino también ha sacudido los cimientos del mundo sindical en gran parte de la Patagonia. Se trata de un reclamo que no solamente agrupa a un montón de sectores, sino sectores que han disputado una legitimidad. Y bueno, el contexto que también nos interesa hoy hablar ahora de que inicio otra mesa con Sol, el tema también de la cuestión de género. Casi todos los testimonios tienen que ver con mujeres y eso también me parece es una búsqueda de entender esta legitimidad que a nosotros hoy nos interesa documentar en este cartago. Sol hice la introducción muy rápida, lo más rápido que se podía, porque en horas empieza otra mesa. Primero contanos qué pasó en la mesa de ayer y ahí ya nos vamos metiendo un poco en la historia para resolverlo ya en términos más rápidos. ¿Qué fue lo que sucedió? Que parecía que convocaban a otra reunión y terminan en la nada. Sí, así fue el cuarto día de reunión con el gobierno. Después de muchas horas de discusión, desde el sábado pasado a las 7 de la tarde que nos convocaron. Y bueno, una vez más la respuesta del gobierno al conflicto de salud es una burla. No responde en ninguno de los contenidos que pueden presentarnos al reclamo legítimo que venimos sosteniendo y que esto no solo desde los equipos de salud, sino que ya la población en general lo está pidiendo. Hablan de sumas en negro, que hoy por hoy con el costo de vida que hay en Nauquén es insignificante. Así que, como habíamos acordado que ante la primera propuesta, que siempre lo repetimos, ¿no? Como una propuesta seria de gobierno, lo íbamos a llevar a las asambleas. Bueno, nos tomamos como ese nuevo trabajo de volver a los compañeros y compañeras, pero no hay un contenido para discutir en la asamblea. Ya es rotundo el rechazo a esta propuesta. Así que seguimos hoy, bueno, más firmes que ayer. Esto también se lo dejamos en claro al gobierno, que tiempo que pasa, tiempo que la lucha se fortalece. Ellos juegan al desgaste, subestiman en principio a los equipos de salud, pero también a toda la población de Nauquén. Y día que pasa, día que se siguen sumando expresiones de apoyo al reclamo, compañeros, equipos completos de distintos sectores de salud que se siguen sumando a la lucha. Y no más, recién me llega un video de infancias de una escuela rural del norte, manifestándonos un apoyo con una hermosa canción sobre la lucha de salud. En la que ellos dicen, los niños dicen, si gana salud, ganamos todos con ustedes. Así que esto sigue creciendo. Y bueno, ahora la definición, para que les quede claro también a la gente de la mesa, que está en el gobierno, según dicen, trabajando en propuestas para resolver el conflicto, es clara, no vamos a volver a discutir sumas en negro. Acá la solución, tienen que responder al reclamo que se está haciendo desde un principio, que tiene que ver con la recomposición salarial de un 40% que se nos adeuda del año 2020. Ese es el piso, la propuesta ya la tienen de nuestra parte. Así que esperamos que, bueno, se pueda... Nosotros vamos a seguir, digamos, en pie de lucha hasta lograr el reclamo que venimos presentando. Te llaman a discutir algo que en realidad lo extienden y no te proponen absolutamente nada. La pregunta es, ¿tiene sentido en ese marco sentarse a discutir? Digamos, en algún momento ustedes se pueden plantear, porque me imagino que las asambleas son multitudinarias, che, no vayamos más, si no entienden, están hablando otro idioma. Le decís A y te están respondiendo desde Disneylandia y consumas en negro, casi provocando. Sí, sí. Bueno, esto es desde el principio así. Uno puede ver cómo se origina esta mesa, que no es una propuesta del gobierno. Ya desde el vamos teníamos en claro cuál iba a ser la posición del gobierno. Al gobierno lo sienta la justicia a discutir con los trabajadores y las trabajadoras de salud, que venimos presentándoles un justo reclamo, no desde hace 10 días en Vaca Muerta, desde hace 48 días ya que nos venimos manifestando luego del acuerdo que firmaron con la burocracia sindical, con la conducción del Sindicato de Trabajadores del Estado y UPCN, de un acuerdo salarial a la baja. Inmediatamente nos hicimos escuchar, porque tuvimos asambleas en ese momento, que manifestaron más de 40 mandatos de asamblea manifestando el rechazo a ese acuerdo a la baja, y ese acuerdo se firma a espalda de todo el conjunto de trabajadoras de salud. Desde ese momento... ¿Por qué decís se firma a espalda? Porque nosotros lo que entendíamos que fue avalado por asamblea, contanos eso. El plenario de delegados que firma, con el que se respalda la conducción sindical para aprobar este acuerdo, no permitió la llegada de todos los mandatos de rechazo. Ellos salen a decir que por una amplia mayoría, amplia mayoría que no contempla todos los mandatos que intentamos hacer llegar. Esto con distintas maniobras de la burocracia, de las que ya sabemos, que se pasan a buscar y se les pinchó la rueda del auto, que sí llegan, pero se trabó las distintas estrategias para no contemplar todos esos rechazos. Esos rechazos que los tenemos, están escritos. Bien, ese acuerdo lo firman sin atender al rechazo contundente que tuvo en el área de salud, y no solo en el área de salud. En otras áreas ha sucedido lo mismo. Compañeros que han rechazado el acuerdo y no han tenido lugar a que se llegaran sus mandatos a este plenario. Por eso decimos que fue a espaldas de los trabajadores y las trabajadoras. O sea, porque fue rechazado. La dirigencia aprueba algo que la base rechazó. Exactamente. Exactamente. Y esto es grave porque estamos hablando de un año, del año pasado, del año 2020, que habiendo un acuerdo salarial no se contempló, no se respetó. Entonces, hoy hacen un acuerdo a la baja teniendo todo un año adeudado de recomposición salarial. O sea que todavía tendrían que discutir si te pones en una posición técnica lo del 2020. Exactamente. Exactamente. Nosotros hoy tenemos un salario de diciembre de 2019. Con pandemia y con compañeros muertos. Con pandemia, con compañeros muertos, con una inflación que día a día, hoy no más salió un 6% más de aumento a las naftas, a los combustibles. Claro. Que aumenta la nafta y nos aumenta absolutamente todo. Y esto viene siendo sostenido desde diciembre del año pasado, que fueron tres aumentos uno atrás del otro. Esto sigue. Y nosotros seguimos con el mismo salario. Sol, estuviste en todas las mesas. Sí. ¿Y por qué se extienden tanto las mesas? Las mesas se extienden porque es estrategia dilatoria del gobierno. Ellos apuntan a quebrar la voluntad de lucha que se les está presentando. Nos llevan hasta el día de hoy, de ayer, que tampoco podemos discutir esto de si eso no es una propuesta, porque para muchas es una burla de parte del gobierno al planteo que venimos haciendo. Pero hasta el día de ayer no trajeron contenido para discutir con nosotras. ¿Y de qué hablan? Del levantamiento de las rutas, de la liberación de rutas. ¿Se sientan con vos y te dicen, necesito que me liberes? Desde el primer momento que ellos se sientan, dicen que necesitan que se les liberen las rutas. Nosotras le reiteramos permanentemente, y con un nivel de fundamentación, que es ya en un momento hablarle a la pared, digamos, porque no hay posibilidad de diálogo. Lo único que están intransigentes es que se les liberen las rutas. Lo único que les interesa es Vaca Muerta. Por eso acceden con el conflicto en las rutas a esta mesa que abre la fiscalía, que ni siquiera es una convocatoria, porque ellos reiteran la voluntad que tienen para resolver el conflicto, y eso no es real. Hasta el momento no están presentando en la mesa una voluntad de resolver el conflicto que tienen con Salud. Yo lo que quiero rescatar también en todo el agobio que tienen, también por tantos días, tantos desgastes, estar ahí en el piquete, contarnos un poco el tema de la solidaridad, porque cuando uno dice olor a pueblada, es porque nadie está intentando tirar barro sobre el reclamo, que es muy llamativo, hay una adhesión bastante fuerte, sobre todo en los lugares donde la gente se acerca, les da el baño, les da comer. Contanos eso. Sí, eso es inmenso. Las manifestaciones de apoyo en la sociedad, no solo uno oye en las redes, uno se puede meter, todas las noticias que hay, todos los comentarios son en apoyo. Y eso que es virtual no se queda ahí, se traduce permanentemente, día a día en los piquetes, familias que llegan con comida, con agua, con elementos de higiene, con leña, que nos ofrecen la casa para llevarnos y traernos, además, para poder pegarse una ducha. La población está entregándonos los elementos que tiene al alcance para que nosotros sostengamos esta lucha. Y esto no es por una cuestión de que se solidaricen con los equipos de salud, porque nos quieren ver bien. No. La población entiende que acá lo que se está diciendo es basta a un plan sistemático de desfinanciamiento y de vaciamiento del sistema público de salud, del cual la población es usuaria.